sí porque como vendió su alma era igual está inmortal más entonces es el ingenioso de shikamaru no el kakusan no lo puedo armar de nuevo el dibujo era un poquito la nigga mad crazy la verdad no peleó contra naruto no no por eso no pelearon con ninguno ninguno de esos majes peleó contra los akakis solo le dieron uno a kai sensei kai sensei maikai hubiera matado a todo el mundo por eso solo le dieron a kisame que me pasa en esta partida javier que paso esta viendo mi esta viendo mi kill fitbo que cambiaste de arma no 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 estoy usando una smg la fx j fjx horus cabal si muzzle barrow 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 car car Gracias.